5 estamos o no estamos pues buenas tardes a todos este un viernes un poco tranquilo para todo lo que contenció esta semana vaya que hoy en la mañanera la vivimos tranquila así algunas preguntas relacionadas a la inseguridad siempre en cuestión ahorita de lo que los acontecimientos de esta semana de lo que es el más impactante de lo de julián le varón en la muerte de estos niños de las mujeres y pues bueno hoy vamos a tocar este varios temas como un resumen respecto a pues todas las notas que que fueron de impacto por decirlo de alguna otra manera para lo que es este esta semana no por decirlo de la carta este que le mandaron bueno que escribió sicilia o resuelves esto de la violencia o paramos el país advierte sicilia al gobierno de amlo sabes qué pasa que yo pienso que el señor sicilia piensa que tiene la convocatoria y les voy a decir una de las cosas para ser un líder natural un líder que convoca este todo esto se necesita tener credibilidad y se tiene que tener muchas cosas todavía a la muerte de su hijo del poeta javier sicilia si hizo un poco de ruido pero no lo necesario este no movió ni trasgredió cuando estaba más fresco su situación obviamente en la mañana el presidente habló también de la comisión nacional de los derechos humanos que ahorita ya va a ser presidida por la ciudad rosada ibarra ibarra que hubo también mucha gente hubo mucha gente que estuvo este en el senado bueno que aparte los panistas se quejan y ni asistieron este para la votación digo yo creo que se quisieron lavar la cara desde que empezara la transmisión este perdón la votación del senado pero pues bueno de que se quejan no obviamente lo han querido manejar por por otro lado hay un voy a hacer un poquito echándome un salto para atrás respecto a un tema que no pude tocar este porque eso sucedió el este miércoles a un tema de lo que es en medios de comunicación como los espacios donde en este caso conviven la fauna de javier lozano y juan ignacio zavala invitaron hasta esta vez al programa de adela a federico riola hubo algunos yo lo estuve ahí checando y todo pero obviamente tienen un espacio tres perdedores adela ignacio y javier lozano quién es javier lozano y como lo dice el profesor jalice no que tengo un vídeo cheque lo donde hablo de javier lozano y el profe jalice hace una mención respecto a que bueno hasta se cambió el nombre un golpeador de mujeres y eso lo sostiene el profesor a fredo jalice no siempre me ha gustado que el profe jalice empiece a hablar de los árboles árboles genealógicos de las personas y me voy con esta idea y me quedo con esta idea ojalá que algún día nuestro presidente pueda pudiera invitar a fredo jalice para que hablara de geopolítica y de los árboles genealógicos de algunos opositores que se atreven todavía a ir a espacios en van la entona en valentonarse y tratar de desacreditar a las personas pero no se atreven a venir a las mañaneras te apuesto que un javier lozano un diputado o ex diputados o representantes de de sexenios pasados no se atreven porque en serio aquí en primera uno de los que como yo que asisto a las mañaneras yo lo encargaría y le preguntará bueno señor usted que dice que tiene mucha experiencia que su compadre felipe calderón ha tenido mejores números de gobierno que nuestro presidente pues quisiera ver porque todo lo que está hablando ahorita el pan todo lo que habló el pri porque no lo aplicaron cuando eran gobierno y tuvieron oportunidad eso es uno de los temas que a veces me viene a la cabeza no y también porque se escuda siempre en medios de comunicación a modo ya no chayoteros porque ya se les acabó el chayote hasta donde sabemos a lo mejor lo que ahorita están sacando dinero del cochinito no y uno de los temas también que le preguntaría oye pues si se supone que tu presidente es muy chido y muy bueno y los encargados de hacienda también eran muy buenos con maestría y igual porque seguían pidiendo dinero prestado no les tocaron las vacas gordas en respecto a la venta del petróleo por barril en el sexenio de felipe calderón donde está ese dinero y con esto también quiero tocar también ayudó lo vamos a sacar el tema más adelante respecto a las personas que nos dedicamos a la información porque también el reportero de crónica hizo mención que para hacer un reportero porque no todos pueden ser no todos o no cualquiera puede ser reportero puta pues solamente que alguien que no pueda hablar no o que no pueda pensar pero esto lo quiero dar a entender bueno lo quiero utilizar para dar a entender que ayer el presidente hace mención de la gente como nosotros que tenemos más información más de lo que piensan que de un reportero profesional certificado y que nosotros somos personas autodidactas vamos a ponerlo así y quizás a lo mejor tenemos más habilidades de lo que piensan porque normalmente estructurar un pensamiento respecto a lo que es ser un reportero se basa más en una línea muy cuadrada porque si a final de cuentas tienes un guión por decirlo así o tienes una una línea y tienes que respetarla porque no eres libre de publicar lo que quieras y aquí en los canales que tenemos independientes en youtube pues podemos nosotros trazar una línea totalmente diferente diversificarla y tocar varios puntos sin pensar que vamos a tener vamos a afectar a alguien por nuestros comentarios normalmente lo que hacemos nosotros en este canal de el trascendente es que la información que damos nosotros está sustentada con mucha evidencia a lo que se refería se refería el reportero de crónica pues esa referencia se da en los hechos durante sexenios atrás yo lo que siempre le critico a los gobiernos anteriores es de que siempre han este han este tratado de ocultar cifras tocábamos el tema del inegi también pero nos tocó el tema del presidente del inegi a pregunta de un reportero también respecto a que la cifra que normalmente calcula el inegi no son las 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 adecuadas o ciertas hay algún rango de error comentaba el presidente en la mañanera también a respuesta del reportero y la pregunta que el inegi lo que tiene es de que califica los números por arriba nada más por hacer investigación por la nata nada más por la parte de arriba yo que vengo de un lugar un pueblo se puede decir yo me doy cuenta en el tema también me voy a meter aquí del robo de gasolina el huachicol y la economía a ras de suelo este yo creo que muchos de los que vivimos en este tipo de situación nosotros si nos damos cuenta de que las cosas se han mejorado quizás a la mejor a la gente que estaba acostumbrada a que le llegara los billetes en esos negocios tramposos o en esas licitaciones también tramposas pues yo creo que esos son los que están un poco más preocupados y en este y en ese en esa pregunta de este reportero respecto al crecimiento o el gasto que se hace o como cómo se está midiendo ahorita el ingreso y la economía del del país el presidente le da una respuesta totalmente clara y fuerte y contundente señores a lo mejor no se dan cuenta porque ustedes calculaban nada más por arriba pero también hay que casi casi les dijo hay que investigar un poquito más por abajo para que vean que las comunidades en el sur del país y en varias partes de la república el dinero les está llegando y lo están gastando este es un tema que a lo mejor mucha gente no lo quiere ver y no los vean los noticieros de televisión sabe que también ando dudando yo respecto a las investigaciones que hace línea y dicen que ya tienen el producto por cierto hasta se equivocó este cuate de este era de grupo imagen el que hizo la de la de del grupo perdón de grupo imagen hace la pregunta también respecto a los cálculos de línea y no pero se equivocó en fecha porque el presidente también le comentó que se espera también el cálculo del mes de septiembre no digo todavía falta todavía para que esos números a lo mejor queden tablas o se tenga en números positivos respecto a lo de la investigación a los contenidos de línea aquí y de la información que está fluyendo no pero bueno vamos a leer un poquito a los que están llegando porque ya saben que luego cuando llegan nuestros amigos que participan aquí luego pues si nos esté si nos esté colgamos un rato aquí y este pues vaya que sí permítanme porque aquí estamos un poquito retardados vamos a ver este dónde está dónde está hay que ver no estamos ahí estamos vamos a leer un poquito de lo de dolor de la gente de que nos está escribiendo qué pasa es que vaya que es un poquito difícil ahorita por el internet no sé si nos vemos bien pero vamos a tocar ahorita es de varios temas y aguantenme tantito aguantenme tantito ok 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 ahí está ya me suscribí ahí está perfecto bueno vamos a saludar a los que están conectados este aguantenme tantito ahí vamos ahí vamos aguantenme tantito ahí está vamos a ver quiénes están conectados amigos radio búfalo caerle para acá laura espinosa buenos días amigo trascendente y radio búfalo gracias este hola bro lo buen día saludos desde atlanta tt hernández gracias al sacia heart la compañera este bueno la enosificamos mucho con el género de música de la buena al sacia heart música retro a ver si un día se tenemos el gusto que nos este visite acá en las transmisiones de los lunes y los viernes afuera de palacio ojalá al sacia que un día le caigas por acá este laura espinosa es un gran gusto saludarte y saber que se encuentran bien los admiro mucho por su gran trabajo gracias fíjate que este fíjese este laura la espinosa ahorita que hemos entrado a las mañaneras incluso que me he parado más temprano a las 4 en la mañana para llegar aquí a palacio nacional este se sienta hasta un ritmo diferente el presidente ahora entiendo por qué tiene mucha vitalidad te paras agarras casi casi el rocío de la mano y empiezas a ver este padre como amanece son cosas muy bonitas la verdad parece temprano y chambear alis al sacia heart laura alor espinoza saludos a saludan todos dice alis ajar radio búfalo mx y melómano amante de la música adversario como estas adversario 26 como cobres braulio que durazo se ve flaco ojeroso cansado y sin ilusiones espera un poco un poquito más así casi casi no este leo barba saludos hola cielo saludos braulio y a laura también espinosa gracias alis ajar cielo se saludan aquí también este vamos a leer acá lo que tienes por aquí leo barbado buenos días pues bueno fíjate que también esto lo hice este cómo se llamaba el reportero del que le dijo que durazo estaba cansado ojeroso y sin ilusiones si es el reportero blancas es independiente pero es de crónica también no este ciudad es daniel blancas que le hizo la pregunta al presidente pidiéndole casi casi que renunciara durazo dices es que ojeroso cansado y sin ilusiones yo creo que se colgó del tema de jose jose porque si ahí sí se le se disparó un poquito incluso hasta el presidente le dijo casi casi le hizo la cara así como hay chihuahua pues como como que pues ni modo que no esté cansado pues fíjate te pasa lo de culacán que este es un tema que yo sí quiero tocar en respecto a lo de culiacán que es un tema que nadie nadie ha hablado solamente nosotros es lo siguiente en el tema de culiacán tácticamente funcionó el operativo y les voy a decir por qué funcionó porque se llegó a la captura del objetivo lo que no se pudo hacer era la extracción del objetivo y poderlo transportar o llevar a buen puerto bueno en este caso a una cuestión una prisión federal y no se pudo entonces yo creo que ese es uno de los temas que también debemos tocar ahora respecto a lo de por qué se ve o como lo ve lo ojeroso cansado y sin ilusiones a durazo pues bueno esto se debe y como dice el presidente pues si estás preocupado no es un no es un funcionado que le vale gorro y pues siente no dice sí pues es que mi chamba y estoy fallando y lo entiendo porque nosotros entonces puedo decir que es muy fácil ponerse en los zapatos perdón es muy fácil no ponerse en los zapatos de un soldado de un general en este caso de durazo no yo siempre les he comentado como ex militar que es muy fácil opinar y cuando estás en el campo de guerra o estás en él en la situación de una planta los cínicos con los que cuentas es con tus compañeros que es su segunda familia confías en ellos ellos confían en ti y los reporteros yo creo que nunca van a entender esa parte de qué significa una guerra qué significa hacer cosas que a lo mejor no te llenan de mucha cómo decirte cosas que a lo mejor no por decirlo por poner en un espacio pero lo que sí les puedo decir que respecto a lo de lo de durazo es que él es como persona humana siente porque los otros encargados de la seguridad de nuestro país les valía gorro no les o sea les valía gorro a las personas son daños colaterales se murió uno no importa pero tenemos gente más sensible en el gobierno la gente quiere sanguinarios estaba viendo también un tema de que están pidiendo algunos diputados incluso de morena y monreal también diciendo con lily telles del pt diciendo que pueden aceptar una intervención de eeuu que está comprobado donde eeuu interviene militarmente pues los países quedan hechos caca porque es un negocio para eeuu el vender armas y el presidente le contesta también esto a daniel blanca porque la pregunta y de que se hizo de respecto a lo que quieren avalar monreal dándole puerta abierta de que entre eeuu lily telles también empieza a decir oye pues no veo tan mal que hay una intervención espérate o sea tener intervencionismo en nuestro país es hablar de otras cosas al momento que tú dejas de entrar a alguien a tu casa puede hacer y deshacer aparte es una forma de comprometerte en algo más como el presidente trump te puede sirvió ya te ayude ahora tú tienes que hacer esto a producto de gallina entonces es no pues está complicado hacerlo así está complicado ser entreguista a nuestro país entonces yo apoyo la decisión de que pues no no esté no hay intervención y lo de durazo es una situación un poquito difícil de entender porque este este cargo de seguridad nacional es un cargo muy comprometido pero bueno vamos a invitar a nuestros amigos amiga cacagoto y a víctor blogs ténganse por acá y ahí vienen para acá para que les de pegue más el el solecito pases usted por acá señorita si se esté para acá aquí está compañeros compañero víctor bros que también está asistiendo a las mañaneras que ya saben que por por aquí por el apoyo que tuvimos entramos vaya nos nos reconocieron nos reconocieron más rápido vaya no por de alguna otra manera cómo estás víctor bien 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 aquí este no escuchando los argumentos este que vas exponiendo te cagoto también buenos días buenos días bueno a ver cómo ves lo de durazo que se ve cansado ojeroso y sin ilusiones el reportero de crónica daniel blancas que a veces como que hoy se vio muy ego ególatra se vio muy así muy sobradón no este señor presidente ya que tenemos un diálogo circular pues quiero decirle que veo que ojo de cogeros y cansados sin ilusiones casi casi le digo así este al secretario durazo pues este yo tengo que decir algo sobre lo que comenta el compañero daniel blancas al fin del cabo somos compañeros porque ah sí pero no somos periodistas no cualquiera puede ser ah sí también no ves que dijo eso no ves que dijo eso no entro en el gremio perdón no ves que dijo que no cualquiera puede ser periodista perdón 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 lo rigen cuatro reglas universales interplanetarias no no si se vio muy gacho perdón 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 dos más compañeros perdón asistentes compañeros este youtubers aquí estamos sí 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 somos compañeros no ya este el lo que pasa es que el compañero el daniel enfoca su perspectiva como la la ha venido manejando desde que él ha participado en las conferencias a veces tiende a ser muy este como te diré sobrado está prácticamente algunas veces pero en algunos enfocamientos que él luego plantea pues si llega a tener un poquito de razón pero en este yo no yo no veo al al secretario brazo este ojeroso cansado cansado y sin ilusiones de seguir estando en el cargo bueno tú como ves sí está cansado y sin ilusiones pero por las comparecencias que se tuvo que chutar tanto en la cámara de senadores como la cámara de diputados se mancharon se mancharon sobre todo recordémonos a los que siguen lo que es la cámara de diputados tanto el senado de la república que sobre todo y no es por echar tierra pero las bancanas panistas son las que han estado con sus cartelones son las que han estado metiendo más presión sobre todo en las comparecencias de este alfonso durazo no sé si recuerdan por ejemplo en la cámara de diputados cada intervención de los diputados de la bancada del pan se subían todos a tomar el pleno con sus pancartas no sé si lo recuerdan si no lo vieron chequen los videos ahí están en la cámara de diputados luego la una diputada no lo dejaba hablar no los dejaban hablar comparecen sí es que de plano el secretario estaba así y nada más los veía así como que me permite o sea estoy tratando de hablar dame espacio y luego si nos vamos a la máxima en la en el senado que hasta el pinocho le regalaron o sea sabes que pasa y fíjate eso de pinocho yo no vi a los palos del pan metiéndole el pinocho también a al sección anterior no y te voy a decir una cosa es muy clara y se ven muy mal está yo sí veo desesperación ahorita del pan porque cada vez están incrementando el volumen de o el tono de sus protestas tanto en diputados como en senadores pero pues es para llamar la atención una persona que no es o que no es pelada que es lo que trata de hacer ruido eso es lo que están haciendo tratan de otra vez sobresalir ante la ciudadanía este según para llamar la atención y si hablamos de lo de ayer de lo del senado con lo de la presidenta de la comisión de derechos humanos peor parecía este tianguis turístico conferencia te contesto con conferencia te contesto con conferencia así de conferencia, 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 conferencia fíjate que estuvieron diciendo que que la terna el presidente la mandó los tres candidatos a a ocupar este pues este espacio que realmente nunca ha sido ocupado realmente por personas que tengan un compromiso y esto lo vimos en la mañana calzamos hasta la mano y que no nos la dieron la pregunta pero respecto a quien va a ser el titular de los derechos humanos en este país siendo que en el pasado y esto el presidente lo toca y esto si es cierto la simulación de que de que sirve que tu metas una iniciativa si no tienes seguimiento y otro personaje dijo pues es que no tiene dientes ah chinga pues dice el presidente casi casi el presidente ya le iba a decir ah chinga pues como que no tiene dientes a nivel mundial tienes contacto y dices que no tienes dientes que quieres si el presidente este este desmarca todo toda esa simulación lo ha venido haciendo desde que inicia la administración el este precisamente dice que está empezando a destruir todas todas esas este simulaciones que se hacían para regular según la corrupción cuando ni siquiera este si es que le mete un zapatazo también a los de le se hacían lo mínimo no por revisar este superficial lo que están haciendo por debajo del 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 gobierno no los negocios al amparo del poder ya los conocemos o Brené en ese caso sonado y obviamente la estafa la estafa todo eso y según dice que este regulaban la corrupción ahora una situación muy importante es que aquí no se escogió nadie no se escogió una terna ojo aquí lo que pasó es que esto es conforme a la ley de la comisión nacional de derechos humanos esto está del artículo 9 al artículo 11 por si desean chicarlo ahorita desgraciadamente no traigo la ley en la mano pero básicamente lo que nos dice es que es el senado es el que hace la convocatoria para que la gente se inscriba para formar parte de este de los aspirantes para ser presidente de la comisión nacional de derechos humanos una vez que ellos escogieron a todos los que llegaron el perfil hacen lo que son las entrevistas con los aspirantes una vez que ya tienen las entrevistas escogen ellos la terna y ya con esa terna es a donde van a la votación entonces aquí díganme en qué mano bueno si lo tenemos en sentido de ley pues en ningún lado el presidente tuvo cabida en este el hierro lo que pasa es que aparte que varios diputados o muchos del PAN no fueron eh no hubo asistencia y dijeron que pues que ya estaba ahora si que echaron monton los de Morena el PT y los aliados para validar este a la candidata es que desafortunadamente el como ya no ven este el lucro que antes tenían este para las votaciones para las aprobaciones si el ya no ya no ya no les interesa ir a la asistir y votar una iniciativa que viene por parte de la terna del presidente entonces como Morena tiene el la mayoría en las dos cámaras ya no ya no ya no pueden hacer lo que antes hacía con otros partidos se acordaban y por abajo les daban este su moche entonces esto también influye por parte de de lo que está de lo que también está bien y realizando el presidente dicen que lo de la llegada de Rosario Ibarra de Piedra a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen miedo y esto yo quería alzar la mano para decirles que la verdad la oposición tiene miedo porque lo que la gente va a empezar a exigir primero van a ser los 43 y después atrasito atrasito el esclarecimiento de la guardería ABC por ahí o sea viene para atrás todo esto porque son lo más emblemático más de los más que los sucesos ahorita de lo de LeBarón que otro vamos a tocar el tema respecto también a la familia LeBarón que por ahí empezaron a sacar ya algunas noticias respecto a lo que que la conexión que hay con Julián LeBarón y la secta el hijo de Carlos Salinas de Gortales la secta New Mix yo les digo la New Mix como la el refresco de toronja con tequila ¿no? que hay una conexión y esto lo acaba de también de publicar entonces yo creo que es más importante todo es importante cuando hay muertos como dice el presidente yo lo que trato de evitar es que haya muertos este en el país sea como sea ya sea por narcotráfico o por riñas pero lo que voy ahorita con el tema es de que Rosario yo creo que va a empezar a darle prioridad a esos asuntos retractivos no mira y lo importante en este aspecto es que si la admitieron como aspirante y estuvo en la terra quiere decir que cubre con el perfil que se requiere conforme a ley para poder ocupar ese cargo a lo mejor aquí ¿cuál sería el plus que tiene ella? hablando del caso de ella de que lo ha sufrido de que ha sido víctima de eso también entonces súmale a eso aquí aparte pues es este una de las no su mamá y creo que ella también son fundadores del Comité URECA que es el de los desaparecidos o sea es activista también es psicóloga y ahorita no me acuerdo bien del futuro de ella para que voy a mentir ¿no? pero el hecho de aquí es que ¿por qué no la dejan trabajar al Chihuahua? ya que la eligieron déjenla trabajar y ya se ve si se va para un lado si se va para el otro si funciona si no funciona pues dejen trabajar primero antes de emitir antes de un prejuicio antes de prejuzgar fíjate que también hay un tema que aquí es importante los tecnócratas siempre ponen por títulos pensando que una persona con títulos y esto también va para Daniel Blancas ¿no? un título este no garantiza que tome las mejores decisiones tanto laborales como en tu vida este o cargos públicos y ellos siguen con la idea de que la persona que venga con las mejoras cartas credenciales es el lenguaje que estoy citando el lenguaje que utilizaban en el sexenio pasado las cartas credenciales que trae este hombre o esta mujer son impresionantes eso quiere decir que si está calificado para llevar no aquí el presidente se va por experiencia ¿eh? claro eso también este es una instructiva que siempre se ha venido discutiendo el el clasismo yo lo llamaría de esa forma es el clasismo porque si tú tienes este un título que te avale eres más si no tienes este un un título no eres nada ¿no? entonces este desafortunadamente el título a lo mejor te puede avalar pero lo moral como persona él él se refería a que era o busca funcionarios que sean este de una este ideología o de una ¿cómo se podría decir? este que sean respetables ante la sociedad y que no sean incorruptibles ante la ¿te refieres a lo moralmente apto? exactamente moralmente apto sí y te voy a decir una cosa yo creo que los candidatos que pudieran haber eh puesto o candidateado la oposición moralmente no eran los idóneos ¿qué les queda a ellos? atacar eh con la idea de que hubo favoritismo a Rosario aparte de que acaba de recibir la medalla Belisario Domínguez hace que será dos semanas eh por la amistad que tiene con el presidente por ahí se quisieron colgar y vender la idea pues no lo veo tanto porque se supone que hubo un procedimiento para escoger la terna y ni siquiera ahí el procedimiento el que lo hizo fue el senado porque jurídicamente así es el senado es el que lo tiene que escoger nadie más y aquí si nos vamos en ese sentido aquí quien es el que ocasionó la polémica pues los propios senadores ellos fueron los que hicieron todo en zafarrancho porque si ustedes fueron siguiendo las noticias desde que fue electa hasta la última comparecencia del PAN que fue como a las 11 de la noche algo así todo estaba pero se empezaron con su primera comparecencia como de 50 minutos 59 minutos que fue se armó todo el borlote pero sabes que también los del PAN están llegando a una línea y esto lo estaba yo checando con la máquina y yo que quieren aplicar como lo que aplicaron con Bonilla la ley Bonilla que primero los del PAN sí, 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 ahora le va lo avalan y después oye pero no manches se va a durar 15 pero espérate pero si ustedes hicieron la propuesta y le votaron a favor que estuviera 5 años en el poder y ahora resulta que te victimizas y dices no es que qué pasó es que no se puede ya sabes todo eso se victimizan primero generan el problema y ahora se victimizan chale qué mala onda este vamos a saludar a quien está por acá dice Francisca Palomo saludos desde Dallas, Texas muy buena Jessy ah, Jessy opina o opina con Jessy hola, cómo estás Jessy sí, ella también tiene un canal de YouTube visita su canal suscríbanse también y este la saludamos dice log23 saludos radio búfalo y si ves a mi familia de la rata política camarita 2 sí este vamos a buscar también una forma de apoyar también a nuestros compañeros youtubers la rata política y camarita 2 camarita 2 tiene un tumor en su ojito este estamos buscando que por este medio también la jefa de gobierno pueda facilitar no porque sea gente de en este caso de YouTube simplemente es que le dieron dos meses para que le pudieran aceptar en este sí, sí, sí me enteré este, perdón ¿cómo se llama? eh neurología neurología y pues el problema del ojito es complicado eh y ojalá que por este medio este humilde medio eh poder darle la facilidad de que la pudieran atender un poquito más rápido es una eh mujer joven con la ilusión de que ya estas iban a casar creo, ¿no? bueno, estaban en esa idea que llegaban a los a los cien mil se iban a casar y ahorita con esta situación de de nuestro amigo rata política y camarita 2 este pues nos a mí en lo personal me conmueve me preocupa eh son gente alegre activa como muchos mexicanos pero eh yo lo voy más por el lado que informan parte de la comunidad de youtubers y por el lado humano que nos acerque el lado afectivo que tenemos todos nuestros compañeros con todos nosotros por este humilde medio hacemos un llamado a la doctora Claudia Sheinbaum o al hospital donde la puedan atender para este esta estar este aquí eh eh mandando este mensaje y poder eh agilizar agilizar eh el ingreso de camarita 2 para que le puedan checar su ojito y pueda ser intervenida hace falta ese estudio nada más para que los doctores en el hospital de la luz es que no no bueno es que ahorita ya se movieron de hospital entonces ya no me quedé ahorita no ahorita ya está en otro ah ok pero no este no recuerdo ahorita el nombre del hospital en el que ya está ah ok bueno y recuerden como el letrado de Lizzy vean sus videos denle like suscríbanse a su canal y cuéntenselo a todos si porque cuando ahorita como ahorita no ha podido de ratita política subir videos porque pues tiene que atender a su pareja este tiene que cuidarla y nosotros lo único que podemos hacer es hacer menciones sacar algunos videos eh llevárselos por decirlo de alguna manera o mandárselos para que él nada más le de su toque que es un toque muy particular y pueda este seguir generando ¿no? esto es un asunto porque aquí en este canal y en todos los canales que eh hacemos nosotros nosotros no tenemos seguridad social nosotros trabajamos con la aportación que nos dan o los donativos y con lo que nos paga YouTube también es una forma nada más nosotros de hacernos este de un pequeño capital y ir apartando un cochinito o algo para cuando tengamos problemas de salud pues cubrirlo ¿no? sé que ahí existe el proyecto de lo que se le llamaba antes eh de seguridad social gratuita yo sé que si ahorita voy me atienden pero este es un problema un poquito un poquito ya ya un poquito más especialidad y y vaya que se necesita un poquito más que eso ¿no? y por este medio eh quiero atreverme a decirles que apoyen a ratita política hay una cuenta en su en su canal donde pueden apoyarlos económicamente con lo que ustedes gusten cinco pesos dos pesos tres pesos un dólar tres dólares cinco dólares lo que ustedes gusten eh la verdad es algo muy triste para mí ver de mis compañeros que estén este en esta situación física este y yo quisiera que estuvieran que estuvieran mejor y estuviéramos ahorita con sus muñequitos y hablando y haciendo dinámica espero y doy una oración fuerte en la noche ayer este que pedí por él por ella también sé que mucha gente dicen que con oraciones no se cumplen las cosas pero yo he visto algunos casos que ayudan un poquito este tipo de oraciones también aprovechar muchas gracias a todas las personas que han estado reticiendo los tweets que ya sea yo ya sea quien sea he visto Stephanie haciendo este retuit tweets ahí en twitter para que no vaya la redundancia a todas las personas que han estado haciendo esos retuits de las transmisiones de en vivo por ejemplo que ha subido videos en 2.0 que también le mando un saludo el video de ayer de México informa también un saludo a México informa muchas gracias a todos ustedes y ahí se ve el agua que se le puede brindar ahorita a la rata política y a cámara 2 entonces ahí se los encargamos mucho síganos apóyenos ahorita es la mejor manera de echarles la mano y apoyarlos así es nosotros nosotros lo único que hacemos es este apoyarlos entre nosotros porque al fin y al cabo somos una comunidad de youtubers y ese es el objetivo de que entre nosotros nos podamos hacer este fuertes y nos podamos ayudar ¿no? échenle una un vistazo a su canal ahí si se gustan apoyar son cuentas totalmente confiables para el apoyo de de camarita y todos los los demás youtubers haciendo la chamba este metiendo la información para que más gente se una a que puedan apoyar a este a camarita 2 sobre su problema de salud de su fíjense que eh hemos recibido sí buena vibra y también él ha recibido también antes eh el compañero porque quiero preocupado cuando le dieron su chida su bailada lo apoyó la gente y eso habla también de mucha humanidad por las personas que nos asisten viéndonos en cada transmisión viendo nuestros videos recuerden que nosotros la forma que ganamos es que ustedes vean nuestros videos nos recomienden youtube nos paga por cada video que ustedes ven entre un patrocinador ahí esos centavitos los que nos pagan por que la gente vea esos videos es los que nos llenan es un peso por videos un poquito un peso por anuncio nos paga youtube aquí en México en Estados Unidos son 5 dólares imagínense lo que paga si claro en Estados Unidos pero aquí es un peso por este por anuncio y a veces hay mucha gente que no comprende esa parte de la de los anuncios que salen a mí otra vez me cuestionaba gente y me decía que por qué que si yo yo hacía o yo tenía un acuerdo con youtube para que colocara los anuncios no 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 youtube él selecciona exactamente que perfil también por que no no cualquier patrocinador por si no entra el mismo con el mío con el tuyo ni con Kakagoto no entra ah no perdón tu no monetizas perdón este no osea no es diferente como que ellos seleccionan también para ver en que target o que calidad o a que segmento va por que ellos analizan tu segmento de visualizaciones qué tipo de persona es gente de 40-50 de 20-10 y todo porque tampoco van a meter un patrocinador para la gente que mi canal que es de política espiritual no me van a meter algo que realmente no tenga nada a ver que les parece si nos mudamos tanto para acá vamos a empujar la camarita me echan la mano con la pilota porque nos estamos asando aguantenos tantito nos estamos literal asando hay que echarnos para acá gracias a dios si porque ya te veo como camarón eh ya veo ya veo a este jajaja ya la veo como camarón ya esta bien roja ya esta bien roja como la ves señor como esta? no les quise interrumpir como estas? bien 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 y usted? bien también emocionado señor tranquilo todo esta saliendo bien llegó nuestro amigo todo el el búfalo el amigo búfalo bill o vamos a ponerle radio gato búfalo ándale el radio gato búfalo ya llego vengase para acá y salude señor que andan preguntando también por usted ah caray yo ando a poco yo ando todo de línea no como crees no radio gato ya va a ser en vez de radio búfalo radio gato peludo radio gato peludo radio miau voy a hacer mi canal de respaldo se va a llamar radio gato radio gato radio gato o radio minino radio minino pues bueno vamos a saludar ah es que se me pasó alguien escribió pero espérame aguantame nunca leo lo que yo escribo al principio no no pues discúlpeme este hola trascendente ah este hola trascendente cordial les saludo leticia vega reina luz obando ramón no se invertía en nada a los neoliberales no les interesaba nada beneficio para el pueblo el pueblo se la se le abandonó se le robó se creó la delincuencia para terminar lo que empezaron cielo así estamos todos braulio gracias este cielo por favor vean las colaboraciones para ratita política y denle like si es lo que estamos hablando de ratita política que aparte de las colaboraciones tenemos que apoyarlos también mediáticamente en nuestros canales las menciones son muy importantes porque por este medio ustedes se enteran que mi compañero ratita política camita 2 están pasando una situación fuerte no tenemos nosotros los youtuberos un seguro social que nos pueda cubrir la necesidad pero lo que si tenemos es que tenemos el apoyo de todos nuestros compañeros que cualquiera que nos encontremos en esta situación podamos solventarlo pero bueno estaba aquí por aquí Alsacia tan duro el sol aunque haga frío si está bastante fuerte pobre cacagoto si ya este si ya pero ya si era todo ya me dejaron a las sombras era todo un camarón si es blanca se estaba poniendo se estaba poniendo color camarón ya camarón ya cocinado dice Edgar que opinan del reportero que hoy en la mañanera dijo no cualquiera puede ser periodista si Daniel Blancas este déjame opinar que crees si esta experiencia acumulada se va de filo eh ya lo abordaron hace rato pero bueno ve el video desde el principio si si cierto dice el viejeón Andrade como andan saludos a todos Gilberto F no se nos quede cacagoto si que se nos quema cacagoto este Jesús Marti jaja dice Edgar yo no creo que le faltó en sus puntos épica del periodismo cosas que obviamente a él le faltan esto lo dice al sacia heart este Guillermo Ricardo saludos cordiales para todos ustedes bendiciones para la ratita política y camarita 2 muy buena comunidad comunicadores los amo muñequita de sal hola voy llegando gracias este pues yo creo que es un tema este buenas comades aquí todo a ver ahora si vamos a darle la palabra al señor que no le gusta casi no 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 va a ser un poquito cool porque hay mucha gente que quiere expresarse también tenemos el espacio de que te trae por aquí y ahorita vamos a invitar a las personas que nos vienen a platicar su este su 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 anuncio este dale 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 la primera vamos a darle y ahorita aguantame tantito adelante este pásale por acá este quien le trae por aquí cuéntenos mira hola ahora si que vengo a saludar a los youtubers en vivo gracias 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 yo vengo desde santana california orale y me da mucho gusto estar aquí en mi país después de 27 años 27 años si de de como nos sigues como como aparece tu cuenta pues no 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 veo por youtube yo sigo a muchos a muchos de ustedes como a serrano a orosolido oya a chapucero a ti no te había visto pero ah pues yo yo me llamo bueno mi canal se llama el trascendente trascendente son los que cubrimos mas las marchas este que he entrevistado a algunos influencers que sueltan en contra de nuestro presidente como Juan Pipe he entrevistado por decir a Velous Aranex eres diputado del PRD también lo he confrontado face to face este y pues bueno somos de los políticos perdón de los youtuberos que entramos a las mañaneras con el presidente estamos checan nuestros videos este y somos un poquito irreverentes nosotros un poquito más más rudos con los políticos somos un poquito más más narizones por decirlo de alguna otra manera como tiene que ser como dice el presidente para hay que ayudar a empujar el elefante porque la verdad no estaba hecho el gobierno para ayudar al pueblo y me da mucho gusto que tanto ustedes como muchos otros y nosotros que vemos ahora si que los toros de lejos sí se ven diferente ahora que vengo es lo que me gustaría darle este ahora sí que este esta observación a toda mi mi raza de aquí de México vean más el internet vean más a las a las redes sociales porque muchos medios dan nada más este referencia a todo lo lo que lo que está en contra de uno mismo así es no y pues te agradezco que que hayas venido a compartir con nosotros y que nos conozcas sigue nuestro canal y cuando estés por allá o por aquí recomiéndanos este canal si tiene un giro si hablamos noticias política geopolítica espiritualidad deportes pero en los temas políticos si nos metemos duro con los contrarios del presidente pero con argumentos y basándonos en el hecho de los sexenios pasados exacto y ahora si lo que me gusta es por ejemplo ayer que estaba viendo hoy en la mañana todavía lo vi que un periodista dice que no todos pueden ser periodistas ah el presidente dijo que sí el presidente dice que sí que todos periodistas y el otro dice que que uno tiene que estar preparado no es mentira muchas veces el pueblo como dice el presidente está más centrado y más enfocado y más informado porque muchos noticeros desgraciadamente son para desinformar y no para informar al pueblo fíjate que ayer habló esto el presidente no se viste esta mañana el presidente diciendo a los autodidactas de nosotros de los que tenemos habilidades un poquito más allá exacto este aquí humildemente nosotros tenemos 5 máquinas controlándolas al mismo tiempo y checamos noticias de todas partes de los canales del mundo y 5 máquinas al mismo tiempo y eso no te lo da el periodismo no te lo da un título pegado a la pared he comentado muchas veces que los títulos que tienen y ostentan a las personas que trabajan en ciertos cargos ciertos pueblos ciertos en este caso medios de comunicación pero también en cargos de gobierno no garantiza que tomen las mejores decisiones y está demostrado que los peores estadistas en cifras y en hechos en el mundo como presidentes son economistas son economistas y puedo hablar un Carlos Salinas de Goltari y puedo hablar un Felipe Calderón también que han despojado y han triangulado durante muchos años la forma de ir despojando debilitando al país para que poco a poco sea entregado a intereses y poderes tácticos de otros países porque no nada más Estados Unidos hay que estar bien atentos con lo que tú dices porque no nada más Estados Unidos hay muchos países España Francia Francia Inglaterra no se diga si Inglaterra no se diga por ahí nos debe un oro que tienen por ahí alzado nos hace falta un el penacho que no lo quieren aflojar que no lo quieren aflojar pero que nos digan como lo obtuvieron si no pero me da mucho gusto y gracias por todo y gracias por visitarnos hay un choc que va a tener información saludos a todos a mi México querido a toda mi familia y a todos youtubers por favor gracias ¿cómo te llamas? Carlos gracias por estar con nosotros síguenos y nosotros tenemos a las 11 de la noche de México transmitimos todos los días se llama la hora de los desvelados con el Transcendente tocamos unos temas incluso nos puedes llamar de donde estés te contestamos llamada y la pasamos a abrir a mi me gusta mucho la geopolítica la geopolítica ah pues este creo mucho Jalife sí claro el profe es el top es muy bueno la verdad sí tiene mucho conocimiento a mi me gusta cuando habla de los árboles genealógicos de donde viene Javier Lozano que acaba de decir apenas bueno para que te digo los conoce a todos sí los vio una cerca sí casi él tiene billetes ah no sí él viene de su misma clase sí 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 son de la misma de los mismos tiempos claro y él los conoce mucho no no sabe dónde es más sabe hasta él ha sufrido amenazas él lo ha dicho ha sufrido amenazas claro pegarle por ahí pegarle unos tiros pero bueno ahí está pero aquí estamos todos ¿sale? gracias te agradezco mucho y aquí estamos vamos a darle entrada a otra persona hasta luego ¿cómo estás? ¿cómo estás licenciado? una disculpa bueno le agradezco mucho el espacio me ha ayudado mucho del 6 de septiembre precisamente en que me hizo favor de entrevistar una disculpa muy amplia pero no me pude yo presentar sí me metieron un poco el pie para no poder no pero ya creo que ya salió ¿no? ya este gracias ahí vamos saliendo benditos a Dios de que sirva el algo que sirva este espacio para algo ¿no? o sea no nada más para estar hablando yo con mis compañeros como perico la idea también es que la gente es muy importante su programa de antemano y que también la gente se o sea es que mira te voy a decir una cosa y esto yo lo he comentado hay muchos asuntos en el DF que no llegan directamente a las manos de la doctora Claudia es bien difícil es muy difícil sí no lo estoy defendiendo pero conozco también la tramitología de un tan solo de un municipio ahora imagínate del DF del DF donde hay millones más de 20 millones de habitantes en un municipio es pequeño son pequeños sí precisamente y de hecho precisamente como bien lo decía pues sí me me ha ayudado y me ayudó mucho en favor de su transmisión de hecho tan es así que me enviaron un documento por parte de la de la visitatoria de la procuraduría ¿te lo dieron? ajá en este caso bueno después de tantas peticiones obviamente a la jefa de gobierno ¿qué fecha tiene este caso? la fecha bueno 20 20 de agosto ¿tiene poco? sí tiene poco realmente la fecha de ingreso fue del 10 de julio del 19 a la jefatura de gobierno esto bien ¿por qué? por lo que comentábamos esto va al órgano interno de control que se ingresó ya la información o sea ya está adentro no está en recepción ya está adentro ya está adentro de hecho se recibió el 23 de octubre ya toda esta información relevante trascendente ahora sí que con su programa valga la expresión mire aquí va a la directora la jefa departamental del órgano interno de control de la procuraduría Alejandra Quiménez Estrada Alejandra Quiménez Estrada es correcto esta es la información precisamente de lo que han sido las aportaciones el porqué Ministerio Público de la BC5 en Venunciano Carranza no ha querido investigar al presunto que comentábamos extorsión a mujeres que deseas pasar por empleado de la alcaldía de Venunciano Carranza si nos llegó información también importante en el sentido de que al parecer tiene un familiar digo al parecer porque como lo comentamos es un supuesto para que no digan que está uno difamando ni mucho menos claro que en este caso este bueno yo fui por ahí representante vecinal algunos años en la zona por ahí alguna ocasión me hicieron llegar una amenaza por parte del actual alcalde Julio César Moreno por parte de una servidora pública que yo denuncié la carpeta 2930 de servidores públicos de la Ciudad de México esta es a finales de 2011 cuando estaba Miguel Ángel Mancera que no quiso investigar no le quiso dar trascendencia entonces que sucede que no sabemos realmente hablando con representaciones de gobierno de la doctora Claudia si esto se trata de una posible venganza que 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 sucede que en este caso hay la como usted bien lo decía la presunción de que tiene un familiar en el área de seguridad pública de la alcaldía este sujeto de apellido Bernal entonces es un taxista que se ostenta como empleado y ofrece becas a madres de escasos recursos como usted puede ver aquí está una credencial del IDF cuando fui representante vecinal fue también observador de la procuraduría dos veces en la administración del doctor Batis cuando estuvo Andrés Manuel de presidente entonces de alguna manera no sé realmente si eso eso no lo comenté la vez anterior a que me hiciera un favor de entrevistarme que que tenga que ver esta situación si si tiene realmente un vínculo porque ofrece becas pero lo lo también parte importante que solicita documentos estamos hablando de un delito también electoral porque nadie documentos como que credencial lector que te firmen algo exactamente es correcto pues lo que pasa es que bueno ahí yo creo que si como comentas hay que checar porque a lo mejor tiene otra intención porque hace buen fin no sirve para mucho claro y en este caso como bien decía tenemos el conocimiento que han afectado a mucha gente incluso hay una presunción que se dedican a la trata de personas por parte de la doctora Claudia precisamente a raíz de que me hizo un favor de entrevistar bueno me mandan la documentación pero que que sucede no como lo que comentábamos o sea en el buen sentido no no vamos a decir como la vez anterior que la propiedad está prostituida con el crimen organizado no comentamos una parte que es tal vez cierta incompetencia cierta situación que yo tengo conocimiento por parte de representación de gobierno que tienen que de alguna manera darle salida a todas esas carpetas pero también sacar toda la situación de corrupción de la procuraduría que 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 lo que sucede que a pesar de las canalizaciones de la hacia la jefa de gobierno como bien lo lo comentó incluso al presidente de la república la procuraduría no ha tomado en serio esas esas por parte de la de la licenciada de nesina godoy esas recomendaciones inclusive del presidente de la república que se hicieron porque a pesar de que me manda con el órgano interno de control no no me han dado respuesta o sea no están investigando a este sujeto le están me mandaron la carpeta a la reserva esto con todo respeto qué es lo que sucede no soy diciendo que los están protegiendo pero qué es lo que pasa nos están dejando operar o sea al no investigar ellos no quisiera decirlo de esa manera pero los están dejando trabajar una fin de a esta persona a esta persona que está que está denunciado quiso pasar por una una pequeña una niña de mi familiar directo el día 28 de agosto por lo cual esa información también la agregué yo al órgano interno de control pero está todo lo que me enseñas en la expediente ya está ingresado y avanzó la segunda sí es correcto pero para esto esta información que a mí el citatorio que me dieron del órgano interno de control yo lo ingresé vía oficialía porque solicité una nueva fecha es lo que sucede que esto como usted bien lo decía ya está adentro esto es importante porque el órgano interno de control de la Procuraduría no está dando una respuesta todavía no está investigando las autoridades en este caso que no están investigando tanto por el lado de la Fiscalía desde la FAS como por el lado de la Procuraduría General de Justicia de la BC5 en Venunciano Carranza que lo que sucede la mandan a la reserva y me hacen ver que como si me lo hubieran notificado a mí con anterioridad sí sí una simulación una simulación es correcto entonces o alguien no entregó ese citatorio como puede ser ficticio o sea fíjate que para desmenuzar y que la gente entienda esto no es culpa de la doctora Claudia sino de la gente que está abajo que no hizo su chamba está como los carteros que luego iban a repartir cartas y ya las aventaban todas en una sola casa diciendo bueno pues esta no es ni mía y llegaban cartas de otros vecinos sí no y yo de verdad como usted bien lo dice yo tengo claro que esto no es una situación de la doctora Claudia pero qué es lo que sucede que desafortunadamente un jalón de orejas sí para ella ajá este tendría que dar pues en este caso pues a la misma procuradora Ernestina Godoy como usted lo puede ver aquí en este documento dice de parte de la doctora Claudia lo que es la canalización a la visitatoria ministerial que por cierto mintieron en la investigación es decir dicen que no tienen el nombre de presunto cuando ya está ingresada en la carpeta de amenazas en la bc5 o sea alguien no está alguien no está leyendo exactamente ok y lo curioso de esto y con el respeto eh de verdad le da una pena pero aquí va con copia a la procuradora Ernestina Godoy sí está bien que es lo que pasa que se supone que ella se enterara y por ende ella para una canalización de la jefa de gobierno aunque sean muchas manos las que pasan por ella tendría que informarle o sea con el respeto a la procuradora de la ciudad de México no está informando por lo cual su servidor y de manera penosa yo voté por ella también por la doctora Claudia pero yo pediría la destitución inmediata de la de la procuradora de la ciudad de México Ernestina Godoy ¿por qué? porque resulta ser que desafortunadamente esta gente todavía sigue acosando a mi familia es una situación real se dedican presuntamente incluso a la trata de personas han han este se están amparando en el PRD o en gentes afines a la alcaldía venusiano Carranza hoy y desafortunadamente en gente de la misma procuraduría para que no haga su trabajo o o que lo hagan como se bien dice no no es este hacer necesariamente una presunción sino es decir bueno como se bien dijo alguien no está haciendo su trabajo o alguien no está informando y darle fin a esto ¿por qué? porque están poniendo en riesgo a familias a menores de edad a pequeños la persona que se quiso llevar a la familiar de mi a la hija de mi familiar directo tiene año y medio ok entonces estamos hablando de una trata de personas o o trata de blancas o sea lo que es si casi casi lo mismo si porque son menores de eh para resumir que respuesta te dieron y que fecha sí de hecho ahorita estamos esperando precisamente como bien lo decía la respuesta de la lo que es del órgano interno de control de la de la Procuraduría de la Ciudad de México porque como bien como tú va bien leer la vez anterior de la entrevista que si hay elementos de acuerdo a este dictamen de la de la Comisión de los Derechos Humanos que ingresé otra y no me ha dado respuesta bueno eso es lo de Derechos Humanos olvídalo ahorita claro yo te soy honesto mira apenas acaban de votarla a Rosario Ibarra de Piedra ajá y la oposición ya está relinchando sí diciendo que pues no esto de lo de chistoso pero falta que esto esta resolución ajá tiene que llegar a tu expediente claro para que ya tenga un peso porque esta como lo van a evaluar sí estás hablando de una situación claro de menores de edad de menores de edad es correcto pero ¿sabe qué es lo curioso? que esto ya lo envié yo a las oficinas de Claude Assemble y al expediente a la carpeta espérate ahí te va de nuevo este se tiene que el elefante reumático todavía está reumático todavía sí ya cuando llegue Rosario Ibarra de Piedra ajá le van a dar una inyección en la nalcha ajá y todos van a llegar a cargar ese elefante y lo vamos a empujar sí yo creo que han sido perezosos y eso te lo puedo comentar sí que derechos humanos ha sido muy perezoso solamente opera cuando hay delincuentes que pueden ajá llegar a ofertar lo veo en los estados de México claro en el estado de México hay gente que es un ladrón y le llaman a los derechos humanos sí y este ah sí muchísimas gracias y salen sí la libran de voladas pero bueno es un tema claro un minuto para para reducir todo claro entonces en este caso bueno aquí nada más brevemente aquí está otra de las peticiones de Claudia Asimba estas es un impreso de ella de su oficina ya no lo saca actualmente a raíz de que lo exhibimos 24 de 2018 exactamente diciembre diciembre entonces como muestra de que al menos se han ingresado cinco documentos hacia ella ha hecho su trabajo ha hecho su trabajo sí desafortunadamente sí que hay corrupción todavía en su administración digo con la pena estamos precisamente por eso denunciando por eso trabajando como se bien lo dijo de la mano para que salga esto no corrupción o huevones las dos cosas yo diría con el respeto no de alguna manera y ojalá dios quiera y de verdad le aprecio mucho el favor de su apoyo que estamos aquí estamos que ojalá dios quiera que si hubiera una próxima ocasión que nos hicieran favor sabes que ya estamos abiertos al espacio ya sea lunes o viernes muchísimas gracias que podamos decir que nos atendió de momento y yo le digo con el mayor respeto y ojalá y el día de mañana y yo ya sé que es algo nada más como comentario propio que no pidamos mañana la destitución de la jefa de gobierno ahorita la estoy pidiendo para la procuradora de la cámara de diputados como como ciudadano de esta ciudad yo digo con mucho respeto porque porque esta situación es una situación grave que no nada más ha afectado a mi familia se me ha afectado a mucha gente de que está trabajando la doctora claudia siempre tiene una estupenda representante ahí en la bc 5 la licenciada rocío carreto y otra licenciada que llevo también de apoyo en estos días pero o sea tiene cosas positivas pero también o sea hay que ponerse a trabajar porque si la la procuraduría todavía yo propondría que la propiciéramos que la estructural ya propusieron que va de un cambio ojalá dios quiere y excelente programa de verdad yo sé que es muy visto yo no tengo más de tres mil reproducciones del recorte que hice ahí en mi facebook de Alejandro Arellano de verdad no tengo modo de agradecerte aquí estamos y pues aquí esto es su espacio lunes y viernes ya sabe que aquí estamos igual si alguien me quiere debatir del programa hay que se comunique contigo adelante si o sea me refiero que yo no tengo ningún temor dicen como se bien lo dije que no le llamen venganza a la justicia no 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 justicia es justicia y venganza es venganza le agradezco mucho que aquí estamos y cuídese mucho y lo esperamos ahí cuando quiera gracias pues bueno este ya escuchamos ahorita a que aquí en el canal trascendente si funcionan las denuncias ya en su caso del señor ya tiene un par de meses caminando y pues ya le respondió y como le comento es muy difícil gobernar el df es complicado más que hay resistencias porque es una mujer hay resistencias todavía hay machismo yo lo veo así es mi humilde opinión pero acuérdate que López Obrador cuando gobernó el df no fue muy difícil simplemente hizo las cosas si eran otros tiempos menos violentos porque en la presidencia había otro ya sabes el mismo régimen ahorita les duele porque desde arriba se los están abrochando se los están abrochando se los están abrochando y le comentaba el señor ya tiene un par de meses y vino a hacer la denuncia este bueno exponer su caso porque denuncias pues es exponer el caso hay que suavizar las cosas porque no necesitamos más generar violencia mediática simplemente el señor expuso su caso este y caminó ya caminó su caso aquí en el canal le dimos espacio y no es que nos pongamos ni nos pongamos moños pero a mí me llena de orgullo que por lo menos este caso ya caminó otro también de otras personas que han venido han caminado poco a poco y yo como les digo saca este vídeo de mi canal pégalo en tus cuentas personales y así es más eficiente para que las noticias lleguen porque no nada más la noticia queda en mi canal sino si tú copias mi vídeo y te lo llevas a redes sociales pues si viraliza más entonces ya aparte que pues bueno la gente se entera que aquí en el espacio hay más chance de hacer cosas pero bueno es un tema bastante importante vente para acá víctor para cerrar bueno toda falta no falta un buen pero este falta casi una oreja ya no tengo pila pero bueno voy a ahora me voy a colgar de este este vamos a colgarnos de este don emilio que anda haciendo usted por acá vengase para acá es de amor ah si es de amor amor al dinero amor de al dinero pero bueno este hay un tema que quería tocar este lo de Javier Lozano y Chumel Torres viste el meme que bueno no se meme no hizo meme Chumel Torres sino en su programa que hace habló de un niño que si se quemaba se lo iban a comer y osea perdón no es yo ya no veo este cosas de youtube basura no 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 pero me refiero déjame ver si lo encuentro ahorita se los pongo este en vivo andale andale camina elefante romático a ver este a ver aquí esta mira eh se nos voy a poner lo que dice se nos voy a poner lo que dice a tu hermanito yo soy Chumel Torres cierto osea este este estronzo de merda de Chumel Torres este se mofa de un accidente de un niño y este pues si se me hace un poquito como que pasado de lanza no 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 yo no defiendo a ese desgraciado me cae en la punta pero bueno es que el mexicano es en serio eh en serio somos hacemos de las desgracias es es un muy negro que tenemos perdón yo te puedo decir pero así no que te hace reír con unos chistes del sismo del 85 compañero si pero como decirte no no debería de ser así no debería de ser así claro a ver señores permítame tantito que esta persona esta deja los micrófonos aquí a Víctor a Víctor vamos si aquí este escuchando lo que comenta el compañero trascendente este compañero radio búfalo eh la verdad este como a mi no me gusta ese tipo de contenido eh no lo tomo en cuenta no eh la verdad este eh ahorita escuchaba que se mofaba se estaba mofando de de los frijoles que es una es un se puede decir que una comida este pues tradicional del país y típica del país osea yo no se que le vende malo este que coma uno frijoles ca mira no nada pero te has de acordar que también se viralizó una salodreña o hondureña 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 y no tiene nada de malo para nosotros es lo mas rico para otras personas bueno para los fifis no se puede decir jajaja para los fifis no es considerada este el ya se movió se movió se movió se movió tal vez para ellos es considerada es un alimento así como que muy ah tradición osea vamos a probar algo típico de nuestro país no a lo mejor ellos ya comen otras cosas pero no es que comen a la carta jajajaja comen a la carta dejo mandates a la carta y a ver es cierto que se lo comen si verdad ahorita aprovechando que no esta el dueño del canal podemos desplayarnos jajaja total si no 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 ya tendria su llamada ya vamos a dejar regresarle los controles fíjate hasta de chinga regresó con nosotros estos guayos van a censurar el pinche canal jajaja jajaja perdon pero es que este era un cliente ah caray era un cliente si 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 es un cliente que necesita un servicio este express no 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 si era un cliente lo que pasa es que reciclamos algunas cosas hicimos unos muebles y que crees que le pasaron ayer a verlos a nuestro changarrito y que crees que les agradaron les agradaron mucho y primero dios hacemos una venta este buena y este pues ya tenemos este también para apoyar con algo hay compañero yo nada mas la unica pregunta es son de esos muebles que ponen los hoteles de paso si no son apoyos no son apoyos no este diseñamos ya saben que mucha gente le he platicado que yo reciclo la basura vivo de la basura y a lo mejor la gente que tira no se un hotel que tira muchos colchones un ejemplo hago otros colchones por decir ah tu eres de los que cuando yo compro un colchón de 100 pesos lo abro asi no eso era un ejemplo nada mas no los muebles y eso lo hacen en Texcoco no que pasa no que pasa no que pasa no que pasa en todo el estado de mexico somos 3 del estado de mexico si es y Zumpango estoy entre Coautitlán, Zumpango, Melchor Ocampo y Teoloyucan estoy en la colita de los 3 municipios que se conectan porque? porque la división política esta bien mal hecha en este país chistoso en un municipio por decir en el de Tultepec hay un predio que pertenece a 60 kilómetros pero lo une las vías del tren es como una tripe esperate como que este es de aca me imagino el afortunado irnos a pedir todos los créditos a Electra Electra da un domicilio no te creas eh si se hacen ese tipo de fraudez no si que crees que por donde vivo le pegan a eso si el estado de mexico es un clasico van y rentan sacan créditos de lector y por otro lado esta mi credito y por otro lado esta mi credito y con diferentes viviendas y luego van y tocan a aquí no vive usted es culano de tal? no? venimos de Electra ah pues chido que me van a dar un crédito no 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 venimos a cobrar ah che por que? porque no ha parado tu direccion y tu nombre si no y dices no usurpacion de nombres eh hay un mes tambien esta bastante denso y este yo creo que este es un tema ay quémate tantito tantito yo vengo yo si me paro ah no tu tambien te paras temprano si a ver vamos a girarla para ca inclusive nos giramos todos ahi estamos eh jajaja pues bueno yo creo que estabamos tocando el tema de javier losano no se si vieron también lo de que la entrevista a adela micha bueno tiene un programa invita a javier losano y al hermano de este de este del ex ex primera dama del Felipe calderon Márgara Zavala o Margarita, nadie te conoce a mí nadie te conoce a mí inviten a Federico de Rola que sí tiene un acercamiento o sí tiene una preferencia con Andrés Manuel obviamente porque su portal SP de Noticias es el sendero del peje y antes a Andrés Manuel le llamaban el peje empezó con una línea un poquito más cargada a apoyar al presidente después se vio que jaló el business le pusieron ya, le quitaron el nombre completo y le pusieron SDP Noticias Federico de Rola, tanto hijo como papá lo invitan a Federico de Rola y que se la cuadran ahí se la cuadraron y ahorita les enseño de qué manera en lo que mi amigo dice que se la cuadraron yo, mi humilde punto de vista y opiniones ya sabemos ese tipo Adela Micha sabemos de qué lado patea se puede decir lo invitan ya sabes a qué te van a invitar solo tendrías que ser un tipo Noroña de ese cabrón que si se come los fierros completos a ver el hijo de latina Ana de Talagira está de acuerdo conmigo yo creo que solo ese personaje y los que vi cuando estaba el presidente haciendo campaña ¿cómo se llaman esas mujeres? la que era la que siempre salía en todos los noticieros que ahora es la presidenta de Morena Jay Cole Jay Cole no, a Lozano como lo dejó en una de esas pero si Tatiana Cloutier cuando lo emitió con Cameron le dijo analfabet disfuncional y eso por no, pero solo esas tallas pueden ir a meterse a la cova de luego van estas personas que son pro-amblo o fuera o lo que sea se los comen ¿qué hizo? el ridículo para mí salirse eso es hacer un ridículo si no, de hecho fíjense voy a ponerle el audio hola, hola hola salga a tomar el pulpo compañero llamamos la edita acá no es que tú no aceptes sabes que tú te callas no, no, no tienes que respetar tienes que aprender eso en algún momento en tu vida no, no, no bueno, pero bueno ya paramos el reloj no, no, no es el director de la jornada el de los lentes el Federico Arreola no él es dueño nada más de SP de noticias y del de forma de forma creo que sí de forma no, y se dieron un agarrón él precisamente le dice parásito a su hijo de Felipe ¿de Felipe Guedrón? sí, pero él le comenta le comenta cuando estaban en una en una mesa él mismo le dice que es un parásito que vivía del erario público sí y la verdad es muy directo Federico tiene un humor muy ácido yo siempre le he dicho a la gente que Federico para mí tiene un humor muy ácido y tiene amigos muy ácidos también y yo quiero mucho al presidente sí, güey pero le pegas un resto, ¿no? yo sé que el canal es objetivo de acuerdo pero a veces sí se avienta la del guasón entonces en un punto tiene razón por ser presión y todo y por el otro lado pues es reaccionario ahí estamos es que como se va acabando el saldo y tiene algo sí tiene lana o sea sí nos alcanza para meterle por lo menos eso sí todavía pero a lo que voy con lo de Federico Arriola y esto que ha pasado le han dado la puerta a Javier Lozano se siente fuerte y como león pero lo chistoso es que yo le he dicho bueno pues ¿por qué no te vienes a las mañanas? te paras a las 4 de la mañana bueno en mi caso me paro a las 4 de la mañana para llegar a las mañanas te apuesto que quisiera yo verlo que esté entre Javier Lozano que entre nada más tantito que entre y vas a ver cómo lo vamos a recibir con cuestionamientos con mensajes y palabras directas sin ofender yo, yo, yo en lo personal está bien lo que dice mi amigo quisiera verlo de la mañana yo quisiera verlo al güey saliendo del metro queriendo entrar estas horas al barco del presidente aquí yo me quito los youtuberos y luego los ciudadanos y si lo encaras lo encaras o sea es un personaje nefasto nefasto chapulín cero cero de leal leal a un solo partido brinca por un lado brinca por el otro como dijo el profe Jalife este cuate ni su nombre es Javier Lozano no entonces dice es que y golpeador de mujeres por ahí escuché ya ni vieja tiene pero ahí escuché mujer un momento cuando se estaban peleando Noroña y el comandante Borolas que le decía que le decía que era su escudero pitero porque siempre entraba porque siempre entraba a defender a su amigo que es el comandante Borolas pero mira fíjate eso es de la política pero tiene otros amigos huachicoleros ah el que le dieron la camioneta que dice que dice no 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 me la regalan a ver él pide mucha transparencia que le hagan una dotería a ver si realmente cuadran sus números con su estilo de vida y a la pasa pues ahí está esa es la prueba de fuego no a la va a pasar y que bueno y que bueno que todavía existan esos personajes políticos en esos partidos porque así más así más estoy seguro de que van a desaparecer ah hace rato también estuvieron pegándole respecto no se dieron a la votación de los senadores al Monreal para Monreal y si hubo fraude de Ricardo Monreal en selecciones titulares para la CNDH como acusan al PAN o sea el PAN te está diciendo no yo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos que tú metiste tres boletas dos dos bueno primero que hicieron tres no hicieron que dos en primera se puede hacer eso pues ni modo que no cuenten cuántos senadores son ¿no? por eso pero se pueden meter dobles boletas ah subieron videos no pero aparte es que hay una incongruencia faltan dos votos son 106 me parece y no solo había 104 faltaron dos boletos en lugar de sumarle más faltaron pues ellos dicen y los que cuentan los boletos son dos del PAN y tres de Morena según ellos y los de PAN dicen no no dice nada pues que pero fíjate que a mí sí me da un poquito como de yo la oposición yo siento que ya nada más están navegando como de muertito para no desdibujarse y ya no desaparecer al 100% porque digo digo no estás así que digas trascendentes o una oposición que diga sabes que no si tiene razón el PAN es que esta propuesta hay que analizarla por eso o sea no hay pero lo que sí hay es construcción de polémica o crear noticias artificiales y llamar la atención y llamar la atención por eso creando noticias artificiales pero eso es lo que a mí sí me preocupa porque empiezan a crear también noticias con hechos y sucesos por decirlo de la familia LeBarón lo de Culiacán y a veces te pones a analizar y dices carajo esto nunca había pasado y ahora sí está pasando ¿por qué será? yo creo casualidad o causó válida no es que no pasara no se daba a conocer perdón en mi pueblo yo cuando estaba yo vivo ahí en Veracruz en la carretera México de Veracruz salía yo todas las mañanas y si veía los bultitos con los militares yo esperando dije voy a comprar el pinche periódico al otro día pues para enterarme del chisme ¿no? nada ni en la tele 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 ¿qué te pone a pensar? ahorita por decir yo tengo que monitorear desgraciadamente monitoreo todos los canales abiertos y radio y televisión huele a quemado ¿no? como a ulen entonces tengo que monitorear tengo que aventarme y chutarme todo te hace grado tengo que este canal de dos este no espérate espérate ¿cómo le hago? pues tengo cinco máquinas ahí para estar monitoreando no yo digo la pinche yo la verdad no esto va se refiere al comentario del presidente ayer y que lo reputa hoy al de el periódico crónica ayer dijo el presidente que los youtubers no somos periodistas perdón que los youtubers son bueno yo lo veo así que la gente didáctica por decirlo de alguna otra manera autodidacta autodidacta perdón este es y tiene más información casi casi le di a muchos periodistas o mucha gente que tiene sus títulos por ahí a mí me dio un montón de gusto y salté del gusto dije que bueno que el presidente reconozca que habemos gente que tenemos unas habilidades un poquito más desarrolladas que muchos ay no y por cierto te comentaba en eso que estás diciendo el día de hoy este participé no quise hacer todo de esa manera ay sí pero desafortunadamente hubo comentarios ¿sí te llegaron? de compañeros que bueno les digo compañeros porque estamos sentados nada más compañeros de aula por respeto sí compañeros de aula decían que yo que hacía en las conferencias mañana si aún estaba estudiando la prepa o estaba concluyendo la prepa ¿te dijeron eso ahorita? así así lo dijeron así con esas palabras cuando diles quién hermano cuando no no lo puedo decir no lo puedo decir no lo puedo decir simplemente ahí se ve su gran nivel que ellos tienen según entre comillas hombre o mujer para decir género indistinto género no no indistinto como lo dijo el compañero pero vean hasta dónde llegan ¿cómo me das la primicia? hasta dónde llegan este la mezquindad su capacidad esa mezquindad aparte de eso de que se crean los masters como decía el periodista de crónica no cualquiera puede ser Daniel ahí sí yo lo refuto le digo a ver vente Daniel te invito a que abras una cuenta de YouTube que tú solo sin que le pagues a nadie aprendas a editar a grabar a bajar audio a pegarle a la noticia a perrear la noticia en la calle que no tengas escoltas y que te proteja y sin sueldo a ver te invito señor Blancas de crónica dices que no cualquiera puede ser a ver te invito que te formes un canal de YouTube sin sueldo que te aguantes hasta que te paguen y todavía tienes que aunque te paguen tienes que seguir chambeando de otra cosa aparte que hagas una que hagas coberturas que hagas investigación que hagas edición que pongas tu set virtual que instales tu software que armes tu máquina que aprendas como trabaja una computadora por dentro y que la conozcas como destapa un celular y veas como funciona te invito a que hagas todo eso nosotros somos más cabrones somos polifuncionales multifuncionales bueno Paul está bien pero somos somos y nos hemos forcado de una manera totalmente diferente si a mi me llegan ahorita a ver te voy a contratar para que me hagas un desplegado en un periódico ok centrales posteriores frontales cintillos como quieres que te lo haga te lo hago en un este en una cuartilla como quieren que te lo haga o sea no tiene ciencia escribir nada más que no tenga falta de autografía como yo pero este y siempre tengo hambre por eso me como las letras pero lo que voy es de que el hecho de que alguien un periodista lo diga repetidamente es porque tiene miedo ya porque les estamos comiendo el mandado pues es que dice que son cuatro este puntos clave cuatro puntos de su biblia sagrada yo pienso que se deben de cumplir a cabalidad para que tú puedas ser un periodista el tercer punto que lo recuerdo que es el que dicen que escuchan a la gente que según dicen que son los nuevos informadores para el pueblo creo que no lo hicieron durante 30 años yo vi una caricatura no recuerdo de quien vi una caricatura se callaron donde hay un salón hay un salón de clases y dice periodismo le ponen unas nalgas trasero como se le quita esos wey están pensándolo ahí es una caricatura no recuerdo quien la hizo pero si es este hernández se ve chingola es un monero agarra le pone su pinche trasero en el escritorio y dale pues a besarlo lo que antes hacía y se sigue haciendo ya le cerró la llave el presidente pero mira tú haces una cosa le cerró una llave muy encabronada no es un perre cabrón tiene charcamiento ahí te va esta jesse dice jaja estoy haciendo el hacer mi casa dice que está lavando la ropa dice log23 al rato me toca a mi log23 saludos perro ese wey siempre está en mi canal perro bueno perdón joven no sabe no sabe el acento de mesa dice tiene razón búfalo no se daba a conocer pero también el son sanguinarios genocidas no les importa derramar sangre con tal de salirse con la suya pero mejor te están pidiendo que entre Estados Unidos queremos sangre queremos precisamente que no necesitan dos dos para realizar ese tipo para pelear pero bueno los panistas eso es lo que piden ellos quieren ver a la gente tirada y decir no fue por los daños colaterales se quieren colgar de esa brocha y ya ves que no falta el idiota que yo estoy de acuerdo si yo estuviera ahí me atrinchero y aguante ya no quisiera perder ese perro aquí en el zócalo a trinchero fíjate lo que dice cielo que ya me faltan 300 para llegar a los 20 mil felicidades carnal gracias yo quiero llegar yo quiero llegar dice río ribera está muy bien su trabajo urbano felicidades trascendente si somos urbanistas investigadores urbanistas periodistas no somos somos comunicadores informadores o divulgadores de la noticia señores ochismosos de la ventana millones somos el ojillo de la puerta recuerden que hay una marcha de la puerta hoy hay una marcha mañana a ver la de búfalo te toca leer vamos boletín de prensa a los vecinos de la colonia lindavista y algunas colonias aledañas de la alcaldía gustavo madero de la ciudad de méxico realizarán el próximo 9 de noviembre a las 7 horas de la tarde bueno a las 7 de la mañana una marcha por la paz que participará partirá del parque del bolsillo no lo conozco ni yo tampoco localizado en las calles de Pujili Puerto Viejo de avenida Sierra Vista atrás del Bancomer de avenida Instituto Politécnico Nacional Colonia Linda Vista esta movilización ciudadana tiene como objetivo el exigir a las autoridades correspondientes las acciones conducentes para tener seguridad adecuada de nuestra comunidad familias comercios empresas etc a través de un plan integral de seguridad se solicita la presencia de la fuerza pública dada las amenazas en redes sociales de pseudo organizadores como el SOS lindavista que incita la violencia nos preguntamos por qué trata de desestimar este evento que interés interés tratan de ocultar que protegen será entrega de nuestro pliego petitorio a los representantes de gobierno central y alcaldía se pone mesas de trabajo en gobierno central en conjunto con ciudadanos comprometida se le faltan puntos bueno ya déjala así pero no será la fecha fíjate ya me voy ya me voy ya casi casi ya me pude llorar y saca a su gato con cuchillo así que siempre manda a sus gatos en whatsapp y con su gato así todo así todo esponjado así con es un radiogato búfalo este vamos a la a la a la ¿no es? hubieras dicho a la fecha no pues bueno te fuiste de largo te fuiste vamos a dar la vuelta a la hoja es que te fuiste de largo hermano te fuiste de largo este vamos a ver quién me estaba escribiendo se me perdona estaba leyendo algo dice log23 ya les conseguí un en vivo chat mañana a las 8 opinando con jesse para la que les caigan órale va 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 es el logira es 8 de la noche 8 de la noche a jesse es cierto a la amiga jesse jesse comunica por ahí yo la este la conozco porque precisamente la compañera empezó también a compartir información de la que mi canal se dedica por ahí la conocí desafortunadamente no pude venir a la marcha de aquí de la corte y cuando me di cuenta ya andaba de este ladito haciendo su transmisión también en vivo ese día pero le mando un saludo a la hua reconocimiento a la jesse viene desde guerrero guerrero al evento y el que está más cerquitas no 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 fue eso sino que no ese abrazo fue como el beso de sicilia al presidente que fue un tema también fuerte como la carta de sicilia estamos pasando todo lo de la semana sicilia mandó una carta diciéndole al amblo que si no se aplica van a paralizar el país yo me pregunto bueno ni cuando mataron a tu hijo que es un tema estoy nada más respondiéndole a su carta ni cuando mataron a tu hijo y pasaron el tiempo convocaste a toda la sociedad para que se uniera y ni aún así en morelos se juntó tanta gente ahora con ese beso que se quiere que quiere retomar por decir sicilia en su carta y que le preguntaron ayer en un noticiero también no me acuerdo que estaba estaba en ah ya si con Julio Astillero pues que significaba ese beso entonces dice bueno no tengo bronca con ese beso si no me lo hiciera ni modo o no se dejó me quedaron besos como los sicilianos cuando era de como de Judas o pues el padrino no o sea si pero con ese beso si rima sicilia siciliano no de hecho si siciliano pero a lo que voy es de que como quiere imponer él con una carta yo no se te lo digo yo he leído a algunos poetas y todo eso pero que él diga tienes un peso específico como poeta porque también lo levantaron y lo inflaron mucho como también al doctor Mireles que lo inflaron mucho y ya ves ya se flameó casándose con una chava de 23 años o sea dices puta que no wey pues que es legal no wey o sea me hubieras dicho 16 oye que pasó 20 no me falla no no se cuantos pero si es más chica pero muy chica dices no moralmente es que chistoso somos un país moralista para cuando nos conviene pero si te pones a pensar y con lo que habla hablaba doctor Mireles y todo no concuerda los dichos con los hechos wey pero que sea más chica si o sea hay que ser hay que ser si te dicen sabes que si me gustan las chavitas de 20 años y no vas a andar navegando con la bandera de autodefensas y todo esto entonces por ahí dicen que otra parte pues bueno es que qué tipo de parte pero bueno es un tema que dejaron muy su muy su pizarrín ¿no? pues sí casi casi me siento que eres panista así no ¿cómo que? no 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 así casi casi te siento derroté no ¿cómo que? no es que te pones una cosa chistoso pero el mundo se ha ido deteriorando más con el exceso de libertades la gente se va muriendo muriendo más rápido por el exceso de libertades ahora que quieren legalizar su su motita pues está chido droguense pero al rato no exijan presidente pues ando bien grifo necesito que me atiendan y que los papás señor presidente ponga un programa social para poder rescatar a mi hijo que está bien drogado si no pero o sea a lo que quiero es de que ya también las personas esa era la pregunta que le quería hacer al presidente pero ya la voy a decir aquí abiertamente tengo un montón de preguntas decirles que ya empiecen a asumir la sociedad su responsabilidad ya son menores de edad fíjate van unos güeyes a robarse el combustible se queman y pedían indemnización hasta que la sociedad les dijo señores no inventes a ver fíjate te voy a decir una cosa en ese aspecto quien era el que apoyaba a los quemaditos el Felipe Caldero su gente a veces que no es la gente o sea nosotros como mira yo tengo dos hijos a mis dos hijos a ver ven cabrón mira si tu vas a sacar pincha te vas a quemar yo no voy a ir más que a levantarte y enterrarte cabrón y si mi hijo lo hace mi responsabilidad haberle dicho se lo dije el chamaco ya no es menor de edad le pasó lo que pasó y lo voy a cumplir a ver cabrón te dije que no me tenía a levantarte a enterrarte cabrón es la mentalidad de mucha gente si pero para que eso no hubiera sucedido el presidente se refiere a cambiar el pensamiento y empezar a a reconstruir valores pero se enfoca nuestro gobierno se enfoca más a los jóvenes es el futuro de México estoy de acuerdo pero quien convive con ese futuro de México pues los papás los adultos estaría padre empezar a reformar o empezar a a engrosar o sumarle a eso a esa campaña de las drogas y todo eso para que va a dirigir a los jóvenes también empezar a reforzarlo con una campaña para concientizar a los como le voy a decir como una vecina una vecindita le decía a su papá pinche papá a los pinches papás porque porque hay muchos jóvenes que ya son papás jóvenes que son abuelos jóvenes también y no concuerda sus dichos con sus hechos ay mi hijito pues que pasó aguante usted no chupe porque si no se va a ver en este espejo espérate pues es que esto lo he visto papá desde que te conozco no me puedes decir que no lo haga pues si tú lo haces si estoy de acuerdo eso sí estoy totalmente de acuerdo pero hay que ser conscientes este problema este problema es no es de ahorita ha sido de siempre no ha habido en la casa siempre hay un familiar que te dice ay wey no hagas eso no hagas el otro va el gobierno no nos puede educar nos va a decir oye wey hace eso miren señores si hacen esto hay esa repercusión anteriormente no anteriormente si tu hijo lo agarrábamos robando un carro le dabas una mordidita no faltaba ahora ya no va a ser así esa es la forma que el gobierno te puede educar implantando la ley como es ah espérate pero ahí es donde ahí es donde mira los nueva generación a ver entonces como piden seguridad toda la gente mírate porque si no eres gente mala y están los malos que no tienen familia oiga como vas a copiar te voy a explicar como como va a funcionar y como funciona como quiere que funcione el presidente esto de los abrazos no balazos que mucha gente se cajatea de la risa dile a su mamá y regáñalo a un sicario si si no trabajamos lo moral o lo cívico por decir nunca van a entender esos preadolescentes adolescentes o esos niños viendo con lo conductual en este caso el ejemplo que le dan los padres los abuelos los padres jóvenes los padres grandes los abuelos nunca van a entender que lo que está al lado suyo está mal un ejemplo que el presidente ahorita el doctor este ay se me olvida el doctor de que se encarga de todo este proyecto los entrevisté perdón por mi piedra cabeza que digo que vamos a reforzar ahora también un comercial un mensaje para los papás señores compórtense señores recuerden que ustedes son el espejo el reflejo de sus hijos nietos adolescentes y reeducarlos porque también el problema que tenemos en nuestro país es conductual son conductas que manchan son conductas que laceran a los niños tanto agredirlos como no explicarles es casi lo mismo si tú no le explicas una duda que tiene a tu chavo o a un chiquito te lo digo porque mi esposa es maestra es este pedagoga y ella trata a los chiquitos de 4 o 5 años como si fueran adultos chiquitos y les dice y esto se lo han dicho a mi esposa en la calle si no es por la formación cívica moral y ética que usted le dio y le implantó cuando lo tuvo en tercero y en cuarto en tercero cuarto y quinto de preescolar mi hijo no sería lo que es o mi hija lo que es usted porque esos valores lo que yo lo poco que le podía dar en la casa como me decía la mamá porque trabajaba usted se lo reforzaba aquí en la escuela en la aula a eso me refiero eso es por el lado conductual en la escuela por el otro lado está la casa en la casa llegas y ves todo lo lo banal pero si hay un comportamiento negativo que no tenga una trascendencia positiva o para que sea alientado su curiosidad de los menores por parte de los padres va a estar cañón que lo que aprendan en la escuela quede claro en su casa no puedo opinar porque no tengo a un hijo pero lo puedo lo puedo redactar como vivencia como hijo o a papá lo que pasa es que son educaciones distintas las que cada familia integra ¿por qué? porque hay diferentes costumbres en cada familia pero la educación tendría que ser lineal la otra la otra parte es de que somos eslabones de cadenas ¿qué quiere decir esto? que la educación que le impartieron a tu papá tu papá te la va a impartir a ti y te va a decir cómo te conductas ¿sí? y sucesivamente tú le aprendiste a tu papá unas cosas buenas algunas cosas malas tomar lo bueno y ahí es donde vas a implementar la educación con tu hijo pero un espejo se puede decir pero si hubiera una educación lineal ¿cómo es un ejemplo? si nos vamos a la Biblia sin que se ofenda porque aquí no se ofende nadie y tú pones en perspectiva ¿sabes qué? hay 10 reglas 10 mandamientos ¿no? déjalo tú que sea el escrito por la Biblia son 10 reglas básicas no te metas de la vida no te metas si llevaras esas reglas básicas no al 100% ni al 50% pero que te esforzaras a llegar a un 40% de esas reglas te facilitaría la vida el hecho de no decir mentiras te facilita la vida el hecho de no desear a la mujer de tu prójimo puta te facilita que sigas vivo y sano y sano o que andes de hojaldra y que estés sano del pino gula vas a no, no yo no 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 espérate espérate Paco está en la interés gula no, pero o sea a lo que me refiero que esas son las son las reglas que podríamos seguir y te facilitaría la vida espiritual corpórea y moral y a la gente le cuesta trabajo portarse bien a la gente se le cuesta trabajo decir yo voy a hacer un ejercicio y aquí se los lanzo a ver proponas un día sin decir mentiras un día si lo superan sin decir mentiras aunque esto signifique que haya algún problema de que te descubran perdón te voy a decir un día sin decir mentiras un día sin decir mentiras un día sin decir mentiras yo cuando a la gente me cae mal yo le digo es que sabes que si fuera Víctor oye Víctor la verdad me caen mal porque la verdad porque no hablas pareces una piedra ah pues es que no me gusta hablar a ver vente a ver a ver a ver te voy a proponer algo dime dime vamos a hacer ahorita un ejercicio ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están todos ustedes? un ejercicio de vida renacimiento 4T renacimiento 4T vamos a poner algo un ejercicio un día sin decir mentiras empezando por aquí adentro todo ese día se va a acabar el planeta trascendente no, no, no sí yo nada más les puedo decir una cosa señores independientemente de que aquí estén los señores hemos formado una gran hermandad porque como dice aquel pese a que le pese nos hemos dicho las cosas como son buenas o malas y aguantamos vara por eso por eso tenemos la bonita hermandad porque hemos sido hasta el momento totalmente honestos entre nosotros y las cosas o perdón ustedes Chile eso sin más sin hacer spam en otro canal a Chile sin hacer spam spam sí sí dile otra vez antes estaba platicando con Memeña medio no puedo decir la mano con Sanchile y así nos hemos manejado entre otras pandas por eso son nosotros aunque no lo quieran creer señores de verdad hemos tenido una muy bonita no convivencia hermandad o no ¿hito? porque nos hemos manejado por esa línea es parte del cambio junto no puedo decir más yo lo siento con las otras personas que lamentablemente sí son dos caras con permiso ahorita regreso fíjate 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 me vio uno que me cae gordo fíjate fíjate ahora sí me vas a permitir darme un punto de vista ya ya quieto ya terminé a ver gracias punto de vista número uno un minuto ¿y sobre qué tema? no pues no sé qué querías hablar sobre lo que nos quedamos pendientes así es acerca de la intervención de ese periodista que mencionaba lo que para él se supone debe ser un periodista formal y haciéndonos a nosotros a un lado sí pandeándonos siempre exacto bueno quiero expresar lo siguiente Daniel Blanca se llama de Proveco Crónica ok quiero expresar lo siguiente en la situación actual de México está comprobado que los títulos profesionales han sido subvalorados o sobrevalorados en este caso y creo que la verdadera profesionalidad el verdadero profesionalismo de cualquier persona que se dedique a cualquier actividad más que un título colgado en la pared es su actuación diaria puede haber con títulos universitarios con títulos en la Cárdenas Cepién García pero si su comportamiento es contrario a la lógica a la ética ¿qué valor tiene ese documento que tiene en la pared? de hecho no tendría ningún valor si realmente les preocupara el valor moral pero como los que han pasado por este país los han gobernado gente de titulares de noticieros gente empresarial gente de partidos políticos expresidentes encargados de la seguridad a nivel nacional de este país no les importa lo ético no les importa que les digas chayotero ratero homicida no porque sus objetivos son de obtener beneficios personales a cualquier costa populares yo los veo también aparte populares y complicidades sexenios y me quedo con esta idea título pegado en la pared no representa que tome las mejores decisiones personales espirituales empresariales o a nivel nacional de hecho los más sanguinarios son los estudiosos ah claro pongamos nada más un ejemplo en méxico hemos tenido periodistas de que han publicado lo más cercano a la realidad hablemos de un Flores Magón Flores Magón era licenciado en ciencias de la comunicación bueno Flores Magón era periodista profesional académicamente hablando no 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 era un comunicador si de hecho en ese tiempo no había carreras como tal exactamente era un comunicador que lo que hacía era publicar la realidad de sus condiciones en su tiempo que somos nosotros somos comunicadores posiblemente empíricos posiblemente autodidactas así es pero que nuestras publicaciones se acercan más a una realidad a un pensamiento colectivo exacto a una realidad que no está influenciada por intereses económicos por intereses políticos por intereses de ningún tipo nuestro único interés es acercar a la gente nuestro punto de vista como comentaristas lo más apegado a la realidad y es cuestión ya de cada persona que nos escucha y que nos oye que reflexione yo creo que aparte de que el punto de la que reflexione es vincularlos más a la política definitivamente la política sea más pública que sea participativa y hablando de profesiones ahora con lo que se acaba de aprobar definitivo y hablando de profesiones y ya para cerrar porque me dicen que soy adorador del micrófono y si lo acepto voy a poner otro ejemplo de las profesiones cuya métrica moral profesionalismo están en entredicho los abogados abogados como diego fernández de ceballos y como muchos ejemplos que podríamos mencionar con nombre y apellido ahí me pregunto collado donde termina su derecho a la confidencialidad de los datos de sus clientes y donde inicia su complicidad por omisión porque ojo ¿sabes dónde termina? el personal de la suprema corte de justicia y los abogados deben tomar esto en cuenta que sus conocimientos deben estar enfocados hacia la justicia que es completamente diferente a la aplicación de las leyes porque las leyes son perfectibles y si hablamos de las leyes en México que fueron modificadas a partir de los años noventas se modificó el marco jurídico para permitir precisamente la depredación del país yo ahí comulgo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador que por encima de las leyes debe estar la justicia justicia no venganza como mucha gente justicia no venganza porque lo otro lo están diciendo es que se están vengando de nosotros están metiendo a toda la gente a la cárcel es que eso es venganza no es justicia retroactiva exacto ahora que es lo justo sería tanto como decir que es lo bueno y que es lo malo para mí la justicia es lo que da a la mayor número de habitantes de un país condiciones favorables injusticia es lo contrario es que a costa del mayor número de habitantes de un país se beneficie a una minoría popular te agradezco mucho que me permitieras dar mis reflexiones Asperger en esta Asperger contra pensamiento expandido que tenga buena tarde vámonos vámonos vamos a ir cerrando el programa y vámonos con estas vamos a leer lo que ha escrito ha escribido ah que bueno este víctor no perdón pero gálvez que los padres dejen de dar piropos en frente de sus hijos eso es un buen punto víctor váez ver televisión y hacer más daño a los niños a los adultos con las seres de narco muy buen punto eso sí el víctor si te acabas de ir por la izquierda perdón por la derecha luis mora la familia es la primera educadora y ahora esos no lo entienden los padres totalmente de acuerdo luis mora vero gálvez que algunas que algunas madres solteras dejen de salir con dos hombres al mismo tiempo puta híjole yo bueno eso se lo dejo a las mujeres que juzguen no juzguen porque no se hacen para juzgar que señalen esos puntos porque si yo lo hago puta decir misógino manchado y saben que soy feminista no feminazi y ese punto yo creo que gustaría que me dejaran en el chat algunos puntos y los leeré anoche hoy por favor este víctor váez en televisión dan mensajes machistas y misógenos vero gálvez que cuiden a sus familiares mayores los corren de sus casas son maltratados hay mucho que cambiar si es una postura este en este caso de falta de humanismo hacia los padres hacia los ancianos y paciencia que nadie ya mucha gente ya no le tienen paciencia a la gente dice víctor váez la mayoría de la gente con dinero es muy malvada si claro cielo que no dejen de proteger y amar a los perros gatos pero que el amor y cuidados sean para los hijos y los padres también víctor váez por su forma de ver la vida su vida es el dinero víctor váez de hecho análisis analicenlo a fondo el diablo con cuernos no existe el verdadero diablo es el dinero pero galvez se siente que se siente también vivir transparentemente mente que lástima pero cielo esto lo dice cielo que lástima los títulos colgados en una pared cuando tenían ética te acuerdas cielo que hemos desde que me sigues en el canal esto siempre lo he dicho te acuerdas que he comentado que los títulos no garantizan persona así como comenté cuando en twitter estuve ahí agarrándome con con un bot de carne y hueso por decirlo de alguna otra manera y me decía que pésimo escribes te falta mucho y yo le contesté realmente el escribín bien redactar bien y hablar y hablar correctamente bien te hace una mejor persona este mundo no estaría como está porque las mejores personas que hablan bien son muy diabólicas y perversas ese es uno de los temas que hay que ponerlo en contexto pero Galvez hay tanta corrupción hasta que que en las escuelas si Víctor Váez que se sigue se siguieron con el mundo LORK23 el canal de México informa él dijo Filipo lo dijo Filipo Oscar Wilde Víctor Váez dice Oscar Wilde en Estados Unidos pasó de la Barbie el declive si si haber pasado por la civilización bueno eso hasta un poquito de explicarse es todo un tema Grisel Rincón tienen toda la razón con lo que moral con lo de lo moral si pusiéramos más atención a lo si desgraciadamente en este país siempre se ha manejado la doble moral se ha manejado la doble moral porque es más fácil que tú converjas con alguien que hace cosas malas y lo invites a hacer una una cosa mala que a ti te va a generar más ingresos o más beneficios personales y vas a embaucar aquí es como lo de las sectas la secta lo que quieren es hacerte cómplice y no puedas te haces cómplice hermano como en las pandillas yo lo veo así y aparte de hacerse cómplices pueden hacer actos irreprobables o actuar en contra de alguien en complicidad del grupo como una pandilla dice Héctor MG trata a los demás como quieres que te traten y saludos trascendentes gracias Héctor MGL gracias te agradezco Tony y los cobros en las casetas puta si son temas que a veces que salen de la idea de que lo hacen por un bien colectivo a veces en muchos de los casos el dinero se los quedan la misma gente que está bloqueando las casetas y realmente esa lana pues no sabemos donde quede pero bueno eso es un tema también bastante común ahorita aquí en México pero raya en lo moral raya en lo espiritual raya en muchas cosas y que hay que tratar estos temas hay que tratarlo y como dice el presidente es hablar 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 y entender y convencer eso es un punto este Ramses Raúl ya no alcancé a oír los demás temas si ya vamos de salida de hecho voy a leer los últimos mensajes nos quedan dos minutos para leerlo para terminar la transmisión pero recuerden si quieren y quieren seguir platicando recibir las llamadas en vivo y yo contestarles recuerden que transmitimos todos los días a las 11 de la noche en la hora de los desvelados del trascendente y pues ahí podemos tocar muchos puntos ya que están más relajados ya que están en su casita este o donde nos escuchen y podemos tocar temas diferentes las noches del trascendente son más de reflexión son de reflexión política política conductual y el tema de lo conductual puede llevarse a diferentes puntos de la vida tanto en lo que trabaja en lo que educas en lo que tú manejas en tu vida y también en otros puntos este recuerden darle like antes de que se vayan de esta transmisión dejen su like por favor para que más gente sepa de este canal y recuerden también tratar de recomendarnos nos hace falta 300 personas para llegar a los 20 mil ha sido un trabajo muy alegre muy pleno más que ahorita que estamos estamos entrando a la mañana y poder a ver al presidente de frente la capacidad de transmitir también la capacidad de mucha gente periodistas que traen una línea totalmente diferente lo respeto no concuerdo con sus ideas porque no sé en qué país han vivido y si han vivido en un periodismo fifí y que ahorita se encuentran casi en los huesos hablando económicamente del chayo y periodísticamente hablando pues bueno yo creo que es bueno volverse a rehacer y retomar las cosas que el periodismo como dice Javier Blancas el periódico crónica pues que lo que se necesita para ser un periodista son cuatro puntos yo le puedo decir nada más uno lo moral y lo conductual que eso marca mucha diferencia señores me despido luego los últimos mensajes dice Tony que gracias Ramsey Raúl ahí nos vemos Dios nos bendiga dice Tony Luis López la moral regula la ética excelente tema Tony felicidades por tu trabajo señores les agradezco Tony les agradezco en la noche nos vemos platicamos los temas también que tenemos ahí pendientes con el proyectito que tenemos para llegar más rápido a la españanera recuerden que es para para una motito una moto vieja que me venden pero muy segura en el año 94 este y esa motito la vamos a arreglar y todo para podernos llegar más temprano y cubrir noticias por otras partes de del DF o del Estado de México vamos a ser un rebelde noticioso trascendente pero bueno señores les agradezco gracias por estarnos acompañando ya tuvimos este unas charlas bastante abundantes y en la noche seguimos platicando y tocando estos puntos les agradezco y chao chao como dice el perrito gracias por estar nos acompañando gracias por estar gracias por estar en la noche gracias por estar